bueno estamos haciendo pruebas de este monitor marca mitsubishi godmil venía porque no estaba arrancando el software además tiene unos problemas de intermitencia a veces estaba arrancando a veces no normalmente la mayoría de veces no estaba arrancando vemos que ya cargó la aplicación y que pues también nos podemos mover en los en los menús después está cargando es un poquito lento porque todavía no tiene la comunicación pero acá ya vamos a ver que nos deja nos dejó elegir acá algunas cosas es normal en este tipo de monitor por los que todavía no tiene la comunicación pero ya queda listo para enviar a planta